Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre IDEX. IDEX es un exchange descentralizado. Es parecido a ForkDelta. ForkDelta también es un exchange descentralizado. Pero a mí personalmente me gusta más IDEX porque es un poco más rápido y la gráfica se ve mucho mejor. Podemos ver aquí la gráfica. Se ve mucho mejor. Es similar a los que ya tenemos en Binance o en Bittrex. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en IDEX la compra y venta de los tokens se hace solo con Ethereum. No puedes aquí ingresar Bitcoin, no puedes ingresar otras criptomonedas, solo Ethereum. Entonces aquí se vende los tokens RC20 creados con el estándar de Ethereum. Y en este exchange lo que para crearnos una cuenta es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice crear una nueva wallet. Y lo que tenemos que hacer es crearnos una contraseña. Pues tienes que poner una contraseña muy, muy difícil. Tienes que poner en símbolos, caracteres especiales. Y le damos aquí crear una nueva viedera. Tenemos que guardar, o sea, vas a descargar este archivo porque con este archivo es lo que tú vas a ingresar a tu cuenta en IDEX. Descargamos el archivo y le damos aquí quiero recibir mi private key y esta es tu llave privada. Esto también tienes que guardarlo. Muy seguro porque con esto vas a restablecer tu cuenta. Luego de haber guardado esto, ya entramos a, vamos a entrar, ahora vamos a entrar a la cuenta. Para eso nos vamos aquí donde dice Unlook Wallet. Podemos ingresar con lo que es el archivo que descargamos o con la llave privada. Vamos a probar con la llave privada, ponemos esa llave privada, le damos a Unlook y ya está. Ya estamos ahí en nuestra cuenta. Ahora, para ver la dirección, ¿dónde está la dirección de la cuenta? Pues nos vamos aquí donde está esta imagen. Esta es nuestra dirección de nuestra wallet. Le damos clic aquí para copiar, entramos a, vamos a ver aquí y esto es, esto es la dirección que nosotros tenemos. Vamos a ver, eso es la dirección y podemos ver aquí en, en esta flechita le damos y podemos ver en Ether Scan esa dirección, ¿no? Ahora, para poder operar, lo que tú tienes que hacer primero, enviar tus Ethers, tus Ethereum o si tienes algún token, si por ahí participaste en alguna IC o recibiste un iDrop, pues puedes enviarlo a esta dirección, directamente lo envías a esta dirección y te va a aparecer en donde dice Balance. Vamos a entrar Balance, Hull Balance, aquí, aquí donde dice My Balance, aquí te va a aparecer cuando tú envías tus Ethereum o tus tokens, te va a aparecer en este lado, dice My Wallet Balance. Ahora, para empezar a operar, para empezar a comprar, tú tienes que pasarlo de aquí a My Idex Balance, ¿cómo lo pasamos? Con depósito, te vas en, si tienes, por ejemplo, no sé, si tienes algún token de este de aquí, tú quieres venderlo, primero tienes que pasarlo a este lado. Le vas aquí, le vas aquí, le das depósito y envías todos tus tokens y ya va a aparecer a esta parte y siempre tienes que tener Ethereum para poder pagar los, los fee, para poder pagar el gas, ¿no? El precio del gas es 17 giveaway, entonces tienes que tener Ethereum siempre, o sea, para comprar, vender, tienes que tener Ethereum. Eso es todo. Ahora, si ya tú compraste, por ejemplo, ya compraste algún token o ya vendiste y tus Ethereum se encuentran en esta parte donde dice My Idex Balance, para que tú puedes retirarlo, tienes que hacer con Withdraw, ¿no? Te vas a Withdraw y retiramos. Eso le va a pasar a My Wallet Balance. Y también puedes transferir, o sea, transferir de My Wallet Balance, no de My Idex Balance, no puedes transferir, solo de My Wallet Balance. Entonces, si tú tienes en My Wallet Balance, puedes hacer transferir a otra dirección, a otra billetera donde tú quieras, ¿no? Eso es todo. Ahora, les voy a mostrar cómo enlazar una cuenta con, por ejemplo, MyEtherWallet. Vamos a ir ahí. Vamos a enlazar ahora MyEtherWallet. Si tienes una billetera en MyEtherWallet, puedes enlazarlo directamente. Para eso nos vamos aquí y podemos hacer él con el Private Key o con el Keystore File, ¿no? Vamos a buscar ese file. Voy a poner la contraseña. Y ya voy a ingresar con mi billetera de MyEtherWallet. Podemos ir aquí. Y puedes ver, pueden ver lo que tengo los tokens aquí, ¿no? Entonces, para eso, vamos aquí a Balances. Pues aquí me debe de mostrar lo que yo tengo, pero se demora un poquito para mostrarme los demás. Me muestra la cantidad de Ethereum que tengo. Y para empezar a comprar o vender, como les dije, primero tenemos que enviar esto a esta parte de aquí. Porque si yo voy ahorita a Exchange, no me va a mostrar la cantidad de Ethereum que yo tengo. Aquí me muestra cero, ¿no? Porque no he pasado todavía a lo que es a MyEtherWallet. Entonces, repasando, para poder comprar o vender, primero tenemos que enviar de MyEtherWalletBalance a MyEtherWalletBalance. ¿Con qué lo hacemos? Con depósito. Enviar. Ahora, aquí ya tengo mis tokens, por ejemplo, ¿no? Vamos a enviar, vamos a dar un ejemplo. Quiero enviar todos estos tokens. Le damos a enviar y eso debe pasar a esta parte de MyEtherWalletBalance. Entonces, siempre para poder comprar o vender, tienes que tener algo de Ethereum para pagar los fees. Y ahora, para poder retirar, si ya tienes aquí, por ejemplo, comprado tus tokens a esta parte de MyEtherWalletBalance, si ya tienes comprado, pues para poder retirarlo, para poder pasar a MyWalletBalance, lo hacemos con Widow. Nada más. Con esto lo hacemos y listo. Ahora, también te puedes transferir, pero transferir solo de MyWalletBalance. Puedes transferir a otra dirección, a otra billetera, a donde tú quieras, lo haces con Transfer. Bueno, eso es todo. Aquí no es muy difícil, es sencillo utilizar este exchange. Y aquí podemos comprar muchos tokens. Bueno, eso es todo. Entonces, ya nos vemos en otros videos. Cuídense. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!